Tengo el reporte de que en Batopilas, a pesar de la petición que se hizo a la Comisión de Seguridad de este Consejo, de que hubiera presencia de los cuerpos policíacos y del Ejército, y hasta el día de hoy, a esta hora, no hay presencia ni del Ejército, ni de las policías federales ni estatales. Y, lamentablemente, el sábado pasado, José Trinidad Pacheco de Higas falleció, falleció asesinado, y el día de hoy, en la mañana, nuestro representante ante esa Asamblea, al trasladarse a solicitar el recuento de los paquetes electorales, de los votos, fue abordado ahí por una gavilla, y no lo dejaron llegar a la Asamblea, y no dejan llegar a la gente del partido en la Asamblea Municipal. Hay una diferencia de tres votos. Se entiende que no se les deje llegar, porque ahí todo está hecho una suciedad. El síndico municipal, representante en una casilla, funcionarios de primer nivel representantes, el síndico municipal, amedrentando a todo aquel que reclame el resultado de la elección. Y creo que se me hace lamentable que la Comisión de Seguridad de este Consejo informó que no había habido incidentes mayores. Claro, pues porque en Batopilas no mandaron a nadie, y quien les informó era porque estaba en la ciudad de Chihuahua tomando café. Se me hace lamentable que en estos tiempos, se vivan al mejor estilo de la mafia, se vivan en los municipios como Batopilas. Nosotros hemos reconocido el resultado de esta elección, pero no vamos a avalar ni a felicitar una mala actuación del Consejo General y de sus comisiones. Y sí le he pedido, por favor, presidente, cordialmente, que llame a cuentas al presidente de la Asamblea Municipal de Batopilas, porque está coludido y es cómplice de las agresiones que han recibido los candidatos del PAN, así como sus representantes. Y además también solicitarle a la mayor brevedad un informe relacionado con lo que no se ha hecho en Batopilas y con lo que se puede hacer a partir de este momento, porque no se vale que se quiera consolidar un resultado que es incierto y a la vez es sucio.